Música Desde el día en que nadie traigo la estrella que llevo Sé que a nadie se lo debo y solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos A la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo esa lora en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Taggeado tu nombre en la pared Con querer un T-S-Q-E-R Revin, Espirro y mi DGT Te mando a borrar sin carnet Bájalo, suébalo, que tu carnet Morde si te es que morde Morde si te es que morde Morde si te es que morde Música Sé que a nadie se lo debo y solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo esa lora en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Taggeado tu nombre en la pared Mírame a los ojos a la Monster P Ok Alex y mi DGT Se no. Nadie se lo debo y solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo saldorán en la mejilla Si quieres hablarme siéntate en la silla Te ha quedado por un hombre en la pared Porque la grinta se juega